No me digas eso, morro. ¿Por qué andas tan acelerado? ¿Cómo que te vas a autolesionar? El nogalén se fue trasladado al hospital luego de que se lesionara con arma blanca. Una persona de sexo masculino se autolesionó con un arma blanca al ver que su pareja se encontraba abrazada. Ay, guapo, ocho. Con otra persona informó Seguridad Pública Municipal. ¿Pero por qué te lesionaste, morro? No entiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Fue el pasado 16 de septiembre, alrededor de las 6.18 horas, cuando elementos de la policía atendieron un llamado telefónico, donde reportaba una persona lesionada. Al arribar a la calle, Leones de la Colonia Villavista, los agentes policíacos se entrevistaron con Adrián. A ver, Adriancito, ¿qué te pasó? Quien informó que él se había producido las heridas al observar a su novia abrazando a alguien. Pues no quiere andar contigo, Adriancito, últimamente. Pues déjala y vete con otro. Vete con otra, perdón. Adriancito, los policías trasladaron al hombre al Hospital del IMSS Bienestar para su atención médica. Una vez revisado por el personal médico, el Adriancito fue diagnosticado con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y que no ponen en riesgo su vida. Bendito Dios, bendito Dios. De lo anterior se dio conocimiento al Centro de Atención Temprana para las investigaciones correspondientes. Ve nomás, ¿cómo te vas a autolesionar? Porque la chava, este, está abrazada de otro amigo ahí. A lo mejor era un primo, o sea, bueno, seguramente un primo. ¿Qué fue lo peor que te hicieron en el Alejandro Hernando de Novia? Así que yo, ay, esa sí me dolió. No, 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 nada. La vida continúa, no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, si yo hubiera visto a mi novia abrazada de otro amigo ahí, de otra persona, pues sí te encabritas, ¿no? Y haces lo que quieres, se lo derrinche. Y a lo mejor vas y lloras, dos, tres días, ¿no? Y te pones una borrachera, ¿eh? Sí, hay de abrazos a abrazos. Ahora, como decían allá en mi pueblo, si le están arrimando ahí, pues ahí está complicado, ¿no? Pero si es un abracito así normal, cálido, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, este tipo se enojó tanto que se autolesionó. Algo anda mal con ese tipo, hay que llevarlo al psicólogo. No puede ser que sea dependiente tanto así de una persona como para decir, me voy a poner en riesgo hasta mi propia vida. Pues definitivamente que algo, algo no está bien en el tema mental. Son las 7 de la mañana ya con 23 minutos. En otro tipo de información también le quiero platicar.